Música Dario estos ha dicho que son manzanos Si, 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 estos son manzanos Y tenía perales también Tengo dos Y esto lo tiene por Por hobby, no? Por un hobby que le gusta Por trabajar no Pero lo tiene todo bien Bien limpito Y que da buenas manzanas Si, estos he tenido unas pocas este año Y esto como lo va manteniendo? Como hace todo esto? Ya pues esto ves ya lo hemos podado Y ha podado ahí? Y ahora pues ahora esperar Hay que salfatarlos Del purgón De los ácaros Porque esto ya empezará pronto los brotes Tal como estamos Y ya empiezan a despuntar Y esto es bueno o es malo? Como que en esta fecha ya brotes Ahora no tenía ni que moverse Ahora tenía que estar todo parado Tenía que estar un poco parado Pero amigo Pues aquí hay varias clases de árboles O sea de Lo tiene Lo tiene esto muy bonito Lo que tenemos aquí Este es un almendro Luego tenemos allí Que aquella es Gualde Las otras son verde roncilla Luego son reinetas O sea que lo que tiene es manzana Terales Y ciruelos Y algún almendro Sí, almendros todos aquellos de allá arriba Los dejó quemados Ese es un cerezo Es un cerezo Los dejó muy mal, muy mal Los dejó pero muy mal Así que ahora ¿Y este año cómo va? ¿Se va a poder esto salvar o qué? Sí, hombre, mira Pero fíjate ¿Tú te crees que esto Hombre, todos nos han estropeado? No sé que ahora los está preparando Claro Oye Porque ya empiezan a echar flores Y bonito, ¿no? Este Bonito no Esto es una maravilla Una maravilla Este se pone todo, todo rojo Pero cuando le hagan las manzanas Que no es gorda Son así Es la Marlene Sí, sí, la conozco Bueno, pues esa Tengo este y otro allí Que le hagan en agosto Pero está todo, todo así Madre, qué bonito Me puedo sentar un momento Sí, hombre, sí Toda la mañana No, que me voy a ir ya Bueno, pues nada Pues muchas gracias Por lo que me ha contado Pues contarte aquí Y que le vaya bien Los manzanas, los perales Los ciruelos y todo Ay, Dios mío Eso no está No está por aquí la amargura Oye, a ver si paso Más adelante ya Cuando estén frutos Y me regala un par de manzanas Pasó septiembre No estaría mal, ¿no? Eso está hecho Pero, ¿qué es el pasado septiembre? Era el gato, la gata Sí ¿Qué es gata? Sí, quién sabe No sé No sé La mujer siempre dice Que las que tienen tres colores Son gatas Y ella en el pueblo No lo sé Yo tenía Las que tuviera serían gatas Tenía como un gato Y era topintón Y ahora se ha muerto A esa posibilidad Es un torrallado Vaya Sí, sí, que es gatillo Bueno Pues nada, voy a ver Un poquito por aquí Pues nada No sé si veré alguien más Es que cuando veo gente Me gusta hablar con ellos Para que se vea que hay alguien Pues sí ¿Cuánta gente hay aquí? Pues sí, somos bastante No, no hay gente Y no me viene ¿Qué tal? Muy buenos días Amigas y amigos De Recorriendo Soria Me encuentro en Ligos Un pueblo perteneciente A Montejo de Tiermes Hace un ratito Que estoy por aquí He estado hablando Con unos señores Que tenían unos manzanos Han estado comentando cosas Y tal Y ahora mismo estoy aquí En la iglesia De San Juan Una lástima Que está cerrada Y me hubiera gustado ver Porque es una iglesia románica Muy bonita Mirad esto lo bonito de un pueblo Que se vea Que hay construcción Hormigoneras Y se ve que esta casa Igual que otras Las están arreglando Eso es muy buena señal Qué curiosas, ¿eh? Estas dos casas Sin duda Esta construcción De la de antes Y así que estaban bien pintaditas El contraste del blanco Con el rosa Oye, le da un pentono Pues está muy bien todo esto Eso es Que los pueblos no se pierdan Que se vayan haciendo cosas Que siempre va a haber gente Que las sepa utilizar Aunque sean pocos De todas las maneras Como digo Esto En fines de semana Y sobre todo en verano Se tiene que poner Pero lleno, lleno O como dirían Petado De gente Seguramente en este pueblo Celebran unas buenas fiestas Y ahora Voy a ver Que lo he visto de refilón A ver si me acerco A la casa rural De la abuela Nines No sé si habrá alguien Si podré saludarles O qué Porque además Son seguidores Y yo también Les sigo en las redes sociales Y he visto Por ahí fotos Y demás Y tienen muy buena pinta Bueno, pues me voy a quitar La mascarilla Estoy aquí Junto a la casa rural De la abuela Nines Me imaginaba Que igual había alguien Y no hay nadie Así que me hubiera gustado Haber estado con ellos Y estaban aquí los propietarios Haber estado un ratito Hablar Porque además Les sigo Les sigo por Facebook Las redes sociales Instagram Me parece que también Y ellos a mí A Recorriendo Soria Me parece que también me siguen Y bueno Nada Pues ¿Qué vamos a hacer? No siempre se puede encontrar A la gente Igual han salido Tampoco tengo claro Si viven aquí O si la casa Solamente la alquilan Y ellos Están en otro sitio Pero bien Voy a seguir Además deciros Que si os metéis En No me acuerdo Si es Instagram O Facebook Me imagino que los dos Podéis ver Que es una casa Muy bonita Está muy decorada Con gusto Y aquí para pasar Esos días De relax Y descanso Pues una auténtica maravilla En Ligos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Tú no te pones la mascarilla? Qué bien estás, eh, amigo A ver A ver No creo que lleve nada ¿Ven a veces? No, va a ser que no voy Va a ser que hoy No llevo para comer Muy chulo tú, eh Bonito Sí Cariñoso Eres pequeñito, eh No eres muy grande Venga Bueno Pues van a dar las dos Voy a seguir un poquito Y como diría A ver dónde la he hecho para comer Y muy bien Sí que me ha gustado Me ha gustado la visita Que estoy haciendo aquí A A esta localidad de Ligos Y os he dicho Que está ya casi Lindando con la zona de Con la provincia de Segovia Porque Aillón lo tenemos al lado Pertenece a Montejo de Tiermes Tenemos muy cerca a Torraño Y Cuevas de Aillón Última 2 6 5 8 Gracias.